Exigen justicia familiares del policía Víctor Ponce Campos, quien fue arrastrado por un vehículo cuando intervenía a ocupantes en presunto estado de ebriedad. Piden que el crimen no quede impune solo porque uno de los involucrados es miembro del Poder Judicial. El caso actualmente se encuentra archivado. Bajaron estos señores del carro y estaban en estado de ebriedad. Estaban borrachos. Se puede corroborar en los videos que se ha presentado a la Fiscalía, que ha pasado por todas las redes. Eso está en las redes ahorita donde mi hermano ha solicitado el documento y es más, el juez, el juez Mato Centeno obstaculizaba la labor del policía, indicando que no era tránsito, que no podía intervenir. Lo cual es completamente falso, señorita. ¿Por qué? Porque según el decreto 1267, en el artículo 3, indica que el policía está obligado de intervenir. ¿Por qué? Porque el señor está en estado etílico. ¿Y qué ha dicho el fiscal? Simplemente ha roto el espejo. No es simplemente roto, es lo que ha dicho el fiscal. Estaba en completo estado etílico. Podría haber pasado otra tragedia además. Entonces, pero como se trata del procurador de Chupaca, como se trata del juez de Tallacaja de Pampas, entonces estos señores están al margen de la ley. O sea, estos señores, para ellos no hay, ellos son, ellos no pueden ser tocados. No hay justicia para el ciudadano de pie. Entonces, ¿qué ha pasado? Mi hermano le pidió el documento y lo que ha sucedido es que el carro empezó a arrancar y lo ha arrastrado a mi hermano 30 metros atentando contra su vida. De milagro mi hermano está vivo. De milagro. Y estos señores han dejado a esta persona en abandono. O sea, no pueden también. Ahí se ha cometido delito. Han dejado a una persona tirada, expuesta a una persona en abandono en peligro y encima han huido. Ahora, el día del que el juez ha hecho su investigación, solo ha tomado la declaración de mi hermano y a la señora la ha citado, pero la señora se ha cogido al silencio. Y no ha citado al juez que mencionó Mato Centeno, ni tampoco al procurador Rodel Cárdenas Cabezas. ¿Por qué? Porque están cubriendo a estos señores. Porque estos señores están cometiendo alito, porque estos señores siendo autoridades están obligados a presentarse y no es posible que queden impunes. Entonces, esta fiscalía está encubriendo, está parcializada, está menospreciando el trabajo de la policía. Y también pedimos a la Policía Nacional que se pronuncie a los altos mandos de la Policía Nacional. Lo han dejado abandonado, mi hermano. Quiere decir que cualquier policía ya no nos puede ayudar. Si yo estoy transitando, soy víctima del delito, el policía no se puede porque están dando un mensaje claro que el policía no puede intervenir. Hay que dejar, si son jueces, son procuradores que acometan todos los delitos sabidos y por haber, porque ese es el mensaje que están indicando con esa actitud que están tomando. Solicitamos al fiscal superior que va a ver ahora el caso que desarchive, que no lo llegue a archivar, que no valide esta disposición número dos que han emitido estos dos fiscales de mi punto de vista corruptos, corruptos y encubridores a jueces y a procuradores. La ley debe ser igual para todos, no parcializarse. Estos señores no pueden hacer lo que les da la gana. Entonces, para nosotros es indignante. Estamos pidiendo justicia, señorita. Y vamos a ir hasta donde tengamos que ir. Recordemos que el suboficial de la Policía Nacional fue arrastrado por más de 30 metros por un vehículo conducido por un sujeto en aparente estado de veredad. Durante una intervención del día domingo 27 de noviembre de 2022, el policía Víctor Ponce Campos, quien a solicitud de unos transportistas, interviene en una camioneta Audi de placa D6X-215, que minutos antes le rompió el espejo a una combi, en la esquina de la calle Real, cuando se desplazaba de manera temeraria. Están borrachos y no nos quieren reconocer lo que ha roto el espejo. Joder, señor, nos ha chocado. Mira el espejo. Están borrachos, no nos quieren reconocer. Están borrachos, jefe, y no nos quieren reconocer. Ahí está el chofer, no nos quieren reconocer. Se pone liso, me insulta, me quiere pegar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás en vehículo oficial? ¿Quién va a perder? ¿Quién va a perder? ¿Estás en vehículo oficial? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está borracho, va a perder, pues. Va a perder, va a perder. Ponce se llama, Ponce. Yo no me voy a mover. Tú apegas, te apegas. Que se bajen, no importa. ¿Qué vamos a hacer? ¡Suscríbete!